Yo venía el domingo, veníamos con mi hijo del supermercado y él me bajó acá porque iba a guardar el auto en la cochera y yo me confundí con la llave y andaba buscando la llave en eso que estaba, eso fue lo que me pasó, como eran tres llaves no sabía cuál era. Y yo me quedé acá parada buscando a ver cuál era, probaba y bueno, ahí en ese momento me vinieron, uno en moto se bajó y me dice dame la cartera y yo se la di porque yo sabía que resistirme, yo había visto que no hay que resistirse, así que se la di y bueno, después salí atrás de ellos gritando así como loca pero para que a ver si alguien, la policía, alguien venía, pero nada más que eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionaron los vecinos? Soy salido en todo, la señora de la esquina me socorrió y qué más, un chico también, otro chico de allá de la esquina le tiró un botellazo. Le tiró un botellazo a los delincuentes. A los delincuentes, sí, y nada, así que bueno, me robaron todo, celular, tarjeta de débito, dinero en efectivo y todo lo que tiene una señora en la cartera. Y más que no soy de acá yo, que vine unos días a pasear acá y bueno, y nada eso, así que, pero gracias a Dios no me pasó nada. Lo que se ve en el video es que son dos, que aparentemente uno de ellos, uno de los dos, es una mujer, ¿puede ser? Sí, una mujer era. Todavía yo lo vi una parejita de novio, dije, me quedé tranquila porque ya, este, mi hijo me había dicho, mami, tené cuidado con los, esos que están con casco, porque vienen en moto, no te vayas a salir ni a barrer la vereda, todavía me recomendaba. Pero, este, nunca me imaginé porque venían sin nada, con el barbijo negro, los dos, y remeritas blancas. ¿Qué te iba a imaginar? No, nunca me imaginé. Y bueno, ya está. Me imagino lo que tenía en la cartera celular, me decía dinero, cerca de 10 mil pesos, todas las llaves, toda la documentación. ¿Usted de dónde es? De Gualeguay, de Gualeguay, Entre Ríos. ¿Qué sabía de Rosario? ¿Qué le contaba su hijo de Rosario? ¿Y qué sabe ahora? No, yo siempre vine, siempre he venido porque, este, desde que los chicos, eran chicos, porque acá viven mis cuñados también, este, hemos venido nunca, jamás, pensé, yo sabía que había rojo, pero no tan así. Y bueno, este, lo veía por televisión, me pasó a mí, nunca me imaginé. Y, no, pero ahora no, ahora está bastante jodido. Lo que yo vi en los noticieros, porque acá, a varias cuadras de acá, el otro día hubo una manifestación, también porque dice que había robos de acá, bicicleta, moto, de todo. Bueno, ha quedado grabado el robo que le han hecho, hay cámaras, varias cámaras, en las casas, en las viviendas, e instalaron la alarma comunitaria también. Sí, ayer dice que se instaló, estaba diciendo la señora de acá enfrente, se instaló ayer, porque antes era, este barrio era lo más tranquilo, barrio muy tranquilo, pero ahora no, ahora ya no es más tranquilo. Sí, aparte estamos en una cortada, muy, muy tranquila, con poca circulación de vehículos. Ajá, sí, sí, pero nada, así que fue un susto, fue un susto con suerte, porque hubiera podido pasar cualquier cosa, porque como está ahora todo. Sí, ¿cómo es Gualeguay, en cuanto a la seguridad? Y allá hay robos, que te roban bicicleta, moto, allá hay muchos robos de bicicleta ahora últimamente, pero no te roban, así no te arrebatan en la calle, no, así no. Capaz que ellos esperan a la noche, que hay una bicicleta mal estacionada, mal atada, te la llevan, o una casa a fin de semana se meten, pero meterse así, robarte en la calle, no. Y bueno, y yo vivo en zona de chacra, así que es re tranquilo, tipo campo, nada, así que re bien. Lamentablemente se lleva una mala experiencia. ¿A qué hora fue para cerrar? ¿A qué hora fue lo que le sucedió? A las 16 horas. ¿A las 4 de la tarde? Sí, a las 16 horas, el domingo. Sí, pero nada, así que gracias a Dios no me pasó nada, tranquila, o sea que el primer día sí estuve medio mal, pero después ya como que se me olvidó. Gracias, muy amable.